Estás jugando a tutti frutti, ¿qué estás haciendo? No, estoy sacando la cuenta de la venta de todo el día, pues. Se mezclan tus finanzas personales con las de tu negocio. Uff. En el próximo episodio de La Viste, con BBVA, te voy a enseñar cómo la rompen los empresarios más dragos. Buen dato. No te lo pierdas.